... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos fuimos por estos medios, ha dado tres vueltas sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y cuando no, Tierra Santa, para nosotros los cristianos, cuando no, los problemas del Medio Oriente. Y, por supuesto, sigue siendo noticia la actitud de los gobiernos de la ultraderecha de esta coalición que está desde Israel, generando noticias que para muchos son realmente preocupantes. Cualquiera sea el caso, todo el Medio Oriente está en una situación más que fluida, pero el caso concreto de algo que resultó, en el ámbito académico, una sorpresa increíble. Que un capitoste de la conducción política del Reino Unido dijera que iban a aplicar técnicas y educaciones para aquellos que, con determinada orientación sexual, reformaran sus conductas. Es decir, ni Freud se atrevió a eso, pero veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y lo que tenemos es lo que compartimos. Presten atención, es muy interesante. Aquí lo que tenemos es que el Ministro de Educación israelí favorece una terapia de conversión. El canal de Israel, 12 Noticias, entrevista con el Ministro de Educación, Rafael Pérez, donde ha dicho, se ha prestado a servir de vocero para la llamada terapia de conversión para personas gay. Reunión de gabinete liderado por Netanyahu, el Bibi siempre en la noticia. Tuit de Netanyahu condenando desfiles de orgullo gay en TeraVib y Jerusalén, recientes, también tenemos información. El reportero entrevista al Ministro de Educación de Israel, Rafael Pérez, pregunta, dice, ¿y cree que es posible convertir a las personas que tienen dicha tendencia en referencia a los gays y los bisexuales? Y él dice, creo que es posible, creo que es posible y puedo decirles que estoy muy familiarizado con el tema de la educación y también de hecho. Bueno, reportero preguntando en hebreo, ¿significa que un estudiante acude a usted y dice, pienso que tengo tendencias a homosexuales, ¿qué le aconsejan? El Ministro de Educación Israelí, Rafael Pérez, dice, primero que nada, lo abracé, le dije muy cálidamente, le dije, pensemos, estudiamos y contemplemos. Bueno, esto, uno está acostumbrado a noticias extrañas, pero aquí tenemos una. El reportero preguntando en hebreo, ¿cuál es el objetivo? Y Pérez dice, el objetivo ante todo, que él se conozca bien y luego él decidirá. Le doy la información, le digo, escucha aquí, ¿dónde te dejo? Ahora tú decides. Como corresponde, esto ha despertado reacciones de todo tipo, a nivel nacional e internacional. Y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en una reunión de gabinete, se preguntaba ante el bombardeo de los reporteros, ¿no? ¿Quiere comentar sobre la respuesta de Ravi Pérez sobre la terapia de conversión de orientaciones sexuales? Bueno, por ahora veamos cómo reaccionaron los ofendidos. En fin. Protestas masivas contra el ministro de Educación de Israel, Rafael Pérez, que apoya la terapia de conversión gay, así la llaman. Las protestas tienen un signo de lectura de Pérez en hebreo, ¿no? Ministro de Oscuridad. Diversos protectores recogidos. Jens Shmilo dice, estamos aquí nuevamente en las calles para protestar contra la discriminación, contra la comunidad LGBT israelí, en particular para protestar contra el apoyo del ministro de Educación israelí en terapia de conversión. Y estamos aquí para exigir que el primer ministro Netanyahu despida al ministro de Educación y tome de la comunidad LGBT y detener cualquier tipo de discriminación contra nuestra comunidad. Esto incluye leviana, gay y todas las opciones, ¿no? Los protestantes siguen muy sonoros, signos de explotación de protección que tiene la lectura de la imagen de Pérez. Y en árabe y en hebreo le dicen salir, es decir, que se vaya. Terapia de conversión, no en nuestras escuelas. Y la Pérez dice, entonces todo lo que está sucediendo detrás de mí ahora está en contra. Hacer que los niños de Israel piensen y sientan que ser gay no es lo correcto, deberían intentar cambiarte a ti mismo, incluso si te duele hacerlo. Hacer que haya mensaje para el ministro. Varios protestantes reunidos dan muestra con banderas del arco iris, que es todo conocido como símbolo. Y la historia es que docenas de la comunidad LGBT, es decir, lesbian, gay, etcétera, de Israel, Domingo 14 de julio pidieron el despido del ministro de Educación de Israel, Rafael Pérez, una vez más, en una masiva demostración. Bueno, medinsolanos marcharon y marchan en apoyo de Maduro después de condenar el informe de las Naciones Unidas. Varios soldados en faenas militares reunidos. ¡Uh! Esa carita me parece conocida, creo que es la hija de un general chileno. Caricatura de Bachelet con dientes de vampiro, manifestantes con una gran bandera venezolana, cartel de denuncia de Bachelet como ciega, sorda y muda. Somos pacifistas, no queremos la intervención extranjera, apostamos profundamente al diálogo y Bachelet corrige el informe y hace la cosa como la tiene que hacer. Parece una ítere del imperio norteamericano. Así lo decía el oficial del Partido Socialista, Franklin Ramírez. Bachelet limpie su mensaje, es decir. ¡Que viva el presidente Nicolás Maduro! ¡Que viva el presidente Nicolás Maduro y fuera Bachelet! Manifestantes sostienen el cartel con la imagen del fallecido presidente Hugo Chávez, protestas en pleno desarrollo y, como se puede ver, el presidente del Partido Socialista, Diosdado Cabello, entre los que protestan. Y el vicepresidente del Partido Socialista, Diosdado Cabello, dice... ...los muy vagabundos ofrecieron a la venta cinco fusiles. ¡Cinco fusiles! Están las pruebas, está la fiscalía, con testigos como se hizo. Y fueron capturados. Desafortunadamente, desafortunadamente sólo fueron cinco, una parte. Cada fusil le estaban poniendo de precio siete mil dólares. Ahora, esos son los que andan con él, esos son los que andan con él y él los defiende y son unos mercenarios capaces de ponerle vida, precio a la vida de cualquier ser humano y fueron detenidos y va a haber justicia, fueron recuperados los fusiles. Bueno, ese cartel que dice el sello rechazado, se refieren a la señora Bachelet, con las palabras estampadas en la cara, a ver si entiende el mensaje de una vez por todas. Varias mujeres en protesta vestidas como Bachelet y con personas con diseño para representar a los Estados Unidos, como vemos ahí al tío Sam detrás de la que representa a Bachelet. O sea, lo que está reflejando que el informe que nos hizo la gran Michelle Bachelet, en ningún momento ella montó ese informe, ya que ese informe estaba hecho hace muchos años, hace mucho rato, y ella lo que vino fue a poner la cómica aquí. Bueno, eso lo decía la dama y varios soldados vestidos que marchan también, figuras inflables del presidente Hugo Chávez y diversos protectores reunidos aquí en marzo. Esto es una movilización general contra esta barbaridad, y en ese sentido, miles de besonoranos marchan en las calles de Caracas, desde el sábado 13 de junio, julio, ¿no?, por supuesto, en defensa del gobierno del presidente Nicolás Maduro, luego del informe condenatorio de escuadrones de la muerte y asesinatos en las Naciones Unidas, en la vida de la Nación de la Opeta. Bueno, Michelle Bachelet, jefa de Derechos Humanos de Estados Unidos, visitó Venezuela el mes pasado y se reunió con Maduro y el líder de la oposición, Juan Guaidó, antes de la publicación del informe. Lleno de mentiras, Maduro catalogó así el informe de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es un informe más, hecho por su oficina de gente muy enemiga de Venezuela y de la revolución bolivariana. Es un informe cargado de mentiras, de manipulaciones, de datos inexactos, de datos falsos. Es una repetición, una lectura dogmática y repetición de los informes del antiguo alto comisionado. Creo que dio un paso en falso. Yo creo que la Bachelet dio un paso en falso al leer un informe que le elaboraron y que le dictaron desde el Departamento de Estado. Cede las presiones de Elio Abrams, personales contra la Bachelet, y cedió a las presiones. ...el cual promueve el gobierno bolivariano con diferentes actores del acontecer internacional. Esto en aras de contrarrestar las agresiones injerencistas por parte del gobierno estadounidense. Porque hoy lunes 8 de julio ha arrancado el proceso de diálogo con la oposición venezolana. Con la participación del gobierno de Noruega en la isla de Barbados. Nuestra hermana Barbados aquí en el Caribe. Así que es auspicioso este encuentro espiritual. Tengo reportes del jefe de la delegación venezolana en los diálogos de paz con la oposición venezolana. Reportes también bastante auspiciosos de la jornada que hubo el día de hoy. ...conocimiento a nivel internacional. Vamos de inmediato a esta hora a escuchar las declaraciones que estará ofreciendo a toda Venezuela. Sri Sri Rabit Changat en esta reunión que aso... Bueno, la historia es que el presidente venezolano criticó el informe de la Agencia de Derechos Humanos de la ONU. Y aquí tenemos la marcha militar para el día de la independencia. ...de garantizar los alimentos al pueblo ante este bloqueo criminal del imperio norteamericano. Impulsando la implementación... ...antimperialistas y también... Ahí van los comandos. ...cuadrilla de aviones Casa Polivalentes F-16 del Grupo Aéreo de Casa Número 16... ...configurados con armamento convencional, misiles aire-superficie de guía láser y misiles de autodefensa... ...para cumplir las misiones de escolta e intersección aérea. Esta semana que viene va a haber buenas noticias en relación al diálogo. Yo sigo insistiendo, doctor Jorge Rodríguez, jefe de la delegación de Venezuela, en los diálogos de Noruega... ...sigo insistiendo en el establecimiento de una mesa permanente de diálogo por la paz. Y lo vamos a lograr. Con la buena de Dios Padre Todopoderoso, con sus bendiciones. Con la buena voluntad, con la capacidad política de negociación. Todos tenemos que ceder. Una parte. Tenemos que ceder para llegar a acuerdos. Y yo llamo al diálogo. Para llegar a acuerdos. Porque creo en Venezuela. Amo a Venezuela. Y quiero que Venezuela tenga un futuro brillante para todos. Además de la demostración del poderío militar, se han dado órdenes para nuevos ejercicios militares... ...que se llevarán a cabo en homenaje a nuestro libertador Simón Bolívar y al aniversario de nuestras fuerzas bolivarianas. La Armada Nacional Bolivariana, general de división Santiago Alejandro Infante y Triago, se dirige a la tribuna presidencial con el fin... Además habrá ejercicios militares en defensa del Mar Caribe, la costa venezolana y la frontera venezolana. Para nuevos ejercicios militares. Ejercicios militares que van a estar desarrollándose el 24 de julio. En homenaje a nuestro libertador Simón Bolívar y al aniversario de nuestra Armada Bolivariana. Vamos a hacer ejercicios militares para la defensa del Mar Caribe, de las costas venezolanas y de la frontera venezolana. Anuncio ejercicios militares, cívico-militares, especiales para poner a prueba nuestros planes de defensa nacional... ...de nuestros mares, nuestros ríos y nuestra frontera. Cúmplase y ejecútese esos ejercicios de manera inmediata. El presidente Nicolás Maduro supervisó el desfile militar del viernes 5 de julio para conmemorar el día de la independencia de nuestro país... ...y Maduro solicitó el diálogo para poner fin al callejón sin salida con el líder de la oposición, Juan Guaidó. Hablando en una reunión con altos oficiales militares, Maduro reiteró su apoyo a un proceso de negociación mediado por Noruega... ...como acabamos de oír, entre el gobierno socialista y la autoproclamada Plaza Pública Guaidó... ...cuyos guardaespaldas fueron capturados vendiendo armamento robado a la nación. Bueno, es la hija de un general, Bachelet, nada más, dice Sergio Rodríguez Gelferstein, refiriéndose a esta señora. Bueno, Venezuela entrega carta a la Oficina de Alto Comisionado de los Derechos Humanos para exigir rectificación de su informe. Y a Michelle Bachelet, alta comisionada de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas... ...hay una carta oficial que dice, he tenido conocimiento del informe presentado por la oficina a su cargo... ...ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 5 de julio... ...cuyo contenido es profundamente lesivo a la dignidad del pueblo venezolano... ...y a la verdad de la situación de los derechos humanos en Venezuela. Lamentablemente salta a la vista que no escuchó a Venezuela. En primer lugar, el informe en cuestión resulta un calco de anteriores elaborados por su predecesor... ...que como es de conocimiento público, orientó su gestión a la construcción de un ilegal e inmoral expediente... ...contra Venezuela, con el único objetivo de criminalizar al Estado venezolano. Ha presentado usted un informe plagado de falsas afirmaciones, tergiversaciones, manipulaciones... ...de uso de datos y fuentes, un reporte carente de equilibrio y rigor abiertamente parcializado... ...que a la vez que presenta un panorama distorsionado de la situación de derechos humanos en nuestro país... ...no recoge las informaciones y datos aportados por el Estado... ...sino por manidas matrices mediáticas impuestas por la hegemonía comunicacional imperial. Esencialmente grave para intentar un bosquejo de la situación dentro de Venezuela... ...su informe haya privilegiado las versiones recabadas en el extranjero. Así, de 558 entrevistas realizadas por la ACNUD, 460 fueron realizadas fuera del territorio nacional... ...constituyendo nada menos que el 82% de las opiniones contenidas en el informe. Su reporte se alinea de manera lamentable con el relato mediático y político impuesto desde Washington... ...que agrede simbólicamente a Venezuela al repetir el guión acerca de la existencia... ...de un supuesto gobierno dictatorial, de una supuesta crisis humanitaria... ...justificaría la intervención para quienes anhelan desaparecer el proyecto de Simón Bolívar... ...y hacerse raperamente de nuestros inmensos recursos naturales. Me pregunto y a la vez le pregunto, ¿pueden llamarse dictadura a un proyecto político legitimado... ...23 veces en las urnas electorales en los últimos 20 años? ¿Que redujo la pobreza por necesidades básicas y satisfechas a un tercio de la que existía antes de la revolución... ...y esto en menos de dos décadas? ¿Qué hizo de Venezuela el segundo país mejor desigual del continente... ...que produjera el más grande transferencia de riqueza de nuestra historia, transfiriendo el 25% del ingreso de los sectores más pudientes... ...hacia las clases medias y los sectores con menos recursos? ¿Puede llamarse dictadura a un gobierno que en una constitución votada por el pueblo... ...dio derechos por primera vez a los pueblos indígenas, a los niños, a las mujeres, a los adultos mayores... ...que ha visibilizado y otorgado derechos a la mayoría empobrecida y a las minorías segregadas? ¿Se puede hablar de crisis humanitaria cuando Estados Unidos ha despojado a Venezuela de más de 30 mil millones de dólares... ...de sus activos petroleros en el extranjero? ¿Ha bloqueado y confiscado más de 7 mil millones de dólares destinados a la compra de alimentos y medicinas? ¿Ha prohibido transar la deuda venezolana? ¿Y se persigue a toda empresa que realice comercio con Venezuela? ¿Se puede llamar a esto una crisis humanitaria o debemos hablar de la aplicación ilegal, ilegítima y criminal... ...de medidas coercitivas unilaterales dirigidas a producir el colapso, el colapso de nuestro país... ...asfixiándolo económicamente como se hizo con el Chile de Allende entre 1970 y 1973? Tengo el privilegio de presidir una nación cuyo orden constitucional dio primacía jurídica al Estado Constitucional de Derechos Humanos. No desconocemos los desafíos que tenemos en materia de derechos humanos. No podemos al frente para nunca jamás reproducir las oprobiosas violaciones de los más fundamentales derechos... ...commetidos en las décadas punto fijistas por élites políticas al servicio de intereses transnacionales. Estamos permanentemente en la disposición institucional de reivindicar el ejercicio pleno de los derechos... ...que asisten a las personas por su naturaleza humana. Su informe desconoce la verdad histórica de América Latina e ignora el titánico esfuerzo del Estado venezolano... ...por proteger a su población de los incuantificables daños materiales y humanos... ...que han sido producidos por el criminal bloqueo de Estados Unidos y sus aliados. Lamentablemente usted ha cedido a las presiones que sé que existen para torcer su misión... ...y tristemente se ha puesto al lado de los verdaderos violadores de los derechos humanos del pueblo venezolano... ...abriendo así la puerta de quienes plantean una intervención directa en nuestra patria. Basta un solo ejemplo para demostrar las falaces afirmaciones contenidas en el informe. Usted ha afirmado que el sistema del carnet de la patria consiste en un mecanismo de control social... ...que condiciona los beneficios que otorga a una parcialidad o militancia política. Nada más falso. Su equipo recibió clara información sobre ese aspecto. Venezuela tiene cerca de 30 millones de habitantes... ...y hay 18 millones 809 mil 877 ciudadanos registrados en la plataforma Patria. Esa cifra revela por sí sola el carácter inclusivo del sistema de protección social... ...más completo e inédito que existe. Una herramienta que, usando la tecnología, permite entregar subsidios directos... ...y sin filtro burocrático o partidistas a nuestra población. Usted, personalmente, se reunió con un grupo de familiares de víctimas de la violencia política de la oposición... ...personas que fueron quemadas vivas solo por el color de su piel... ...o por creerse que eran partidarios del gobierno. Y no ha incluido la menor referencia a ese encuentro en el informe entregado. Y menos aún a la dramática situación de este encuentro. La exigencia de justicia que le hicieron los familiares y a la cual se comprometió. Usted le ha faltado a las víctimas. Ha dejado sin voz a quienes tenían el derecho, al menos, de haber plasmado su testimonio en dicho informe. Resulta a sí mismo sumamente ofensivo cuando se valoren los esfuerzos del Estado... ...en el caso de víctimas de violaciones a los derechos humanos. Su parte y su reporte indica que la reparación de las víctimas se ha hecho... ...no para ganar el silencio de éstas. Al herir la verdad de lo que ocurre en Venezuela, su oficina se ha puesto al lado de los que hacen daño a nuestro pueblo. Y de esa manera ha dañado también los esfuerzos realizados por el Estado venezolano... ...para normalizar las relaciones entre sus oficinas y nuestro país. Por todo lo anterior, expreso que, ante usted, nuestro mayor y absoluto rechazo al informe presentado... ...reprobamos su contenido y exigimos de su oficina una inmediata rectificación y corrección... ...a los graves errores, falsas acusaciones y omisiones que contiene... ...y que lo convierten en un peligroso eslabón para la intervención de Venezuela. Venezuela promueve la impunidad de una oposición que banaliza su desprecio por la vida... ...y alienta a la comisión de golpes de Estado, intentos de magnicidio, violencia y desestabilizaciones. La Venezuela de bien, de mayoría política, económicas y sociales que apuestan por la paz... ...y la independencia sagrada de nuestra nación, anhela que el sistema de Naciones Unidas... ...como una gran comunidad nacional y mundial pueda hacer valer los principios y propósitos de su carta fundamental... ...para proteger a nuestro país que está siendo víctima de graves agresiones por la potencia bélica... ...más salvaje que ha conocido la historia de la humanidad. ...sepa usted que Venezuela seguirá de pie, victoriosa, que ningún falaz informe ni agresión... ...por más vulgar que sea, podrá con nuestra férrea determinación... ...seguir haciendo un pueblo libre y soberano, consagrado a la defensa de sus legítimos derechos. Estamos hablando desde la tierra de Bolívar y Chávez. Me despido no sin antes exigir una pronta rectificación del entredicho informe. Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, contundente. Michelle Bachelet, alta comisionada de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. He tenido conocimiento del informe presentado por la oficina a su cargo... ...ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el pasado 5 de julio... ...cuyo contenido es profundamente lesivo a la dignidad del pueblo venezolano... ...y a la verdad de la situación de los derechos humanos en Venezuela. Lamentablemente, salta a la vista que no escuchó a Venezuela. Bueno, del youtuber El Espejo, el informe de Bachelet. Una opinión en voz con acento español, pero electrónica igual, muy interesante. Y que a mí por lo menos, me da vergüenza ajena. ¿Quién se puede creer el informe de Bachelet sobre Venezuela? Es auténticamente lamentable por su parcialidad, y supeditado a los intereses del neoliberalismo internacional... ...pero que bajo mi punto de vista deja la talla intelectual y ética de esta señora a la altura del barro. Que nadie piense que nos pueden engañar a todos y durante tanto tiempo, cada vez somos más las personas... ...a las que nos quieren hacer comulgar con ruedas de molino, pero que no tragamos. Sencillamente estamos hasta el gorro. Y tiene que saber la señora Michele Bachelet, que yo nunca he tragado que podría hacer un informe sobre Venezuela... ...que fuese ecuánime con el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro. Pero francamente, nunca pensé que podría llegar tan lejos. Pero ya veis, una digna representante de la socialdemocracia no marxista, que son todos más de derechas que el grifo del agua fría. Y que conste una cosa, que lo mismo haya que sus colegas de desdichas como... ...Pedro Sánchez el presidente español, o Alexis Tsipras, el griego, por poner ejemplos de actualidad... ...tienen todo el derecho del mundo a representar a la derecha más rancia que ellos quieran. Pero no tienen ningún derecho a tildarse de socialistas, ni de defensores de los trabajadores, porque eso es un fraude a la inteligencia. Con un informe que como ya he dicho da vergüenza ajena, lo que ese informe pretende, más que de informar, es desinformar. Y preparar el terreno para que a Nicolás Maduro lo derroquen en un nuevo golpe de estado. Si señora Michele Bachelet, de esos golpes que ya han intentado en múltiples ocasiones desde que Hugo Chávez subió al poder, y de los que usted ni habla, ni los juzga como causa principal de las penurias que puede estar pasando el pueblo trabajador venezolano. Las penurias que el pueblo venezolano está pasando actualmente son causa directa del acoso al que las naciones neoliberales al servicio del imperio, como su Chile por ejemplo, acoso que no se queda solo en intentos de golpe de estado, sin en bloqueos comerciales que son declaraciones de guerra directamente, y un delito de lesa humanidad. Hablar en las Naciones Unidas de falta de alimentos, medicinas, y productos básicos en Venezuela, sin hablar de quién es el culpable, es una vergüenza intelectual. Dice usted que aumenta la violencia, que hay detenciones de políticos de oposición, y un sinfín de problemas que afectan la convivencia de los venezolanos, y culpa directamente al gobierno de Nicolás Maduro. Mire, no conozco la justicia chilena heredada del dictador Pinochet, ni la española heredada del dictador Franco, no soy jurista. Pero como observador de la realidad le puedo decir, y usted también lo sabe que si Juan Guaidó, hacen cualquiera de esas dos naciones, Chile o España, lo que está haciendo en Venezuela. Hoy no estaría andando libremente, estaría en la cárcel hace tiempo. Así que con el cuento a otra parte. Yo que no soy jurista, pero algo entiendo de matemáticas, me hago una ecuación al respecto. Y a que la señora Michele Bachelet, que ya ha sido presidenta de Chile, donde se están masacrando tribus indígenas a los que las corporaciones capitalistas les están destruyendo su hábitat. Cuando asesinaron a Salvador Allende en su nación, quienes fueron los culpables del golpe de Estado, las huestes fascista de Pinochet orquestadas por Estados Unidos, ¿o fue Salvador Allende por ser un socialista, de los marxistas? Usted en su informe no menciona nada de los sabotajes a las redes eléctricas y del agua en Venezuela por parte de la oposición, ni de las criminales sanciones y del bloqueo económico. Tampoco menciona nada de los llamamientos a las Fuerzas Armadas venezolanas para que emulen a su paisano Pinochet, para que rompan el orden constitucional. Yo a la señora Michele Bachelet, le digo que su informe huela podrido, y su contribución a la construcción de un mundo mejor por el que todos tenemos que luchar, no hace otra cosa que sembrar cizaña, si se cree que es tan ecuánime haciendo informes, porque no se da una vuelta por el Golfo Pérsico, o por Estados Unidos. O por España donde tienen en la cárcel a políticos por mucho menos de lo que Juan Guaidó está haciendo en Venezuela. O por Yemen, o por Libia. ¡Va! Me cansaría de tanto nombre. Este informe es vergonzoso, de las 558 entrevistas a las que alude el informe, 460 se realizaron en el exterior. Los países elegidos, España, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Brasil, México y Perú, naciones que salvo un par de excepciones son todas antichavistas hasta decir basta. Es decir, el 82% de los encuestados no vivían territorio venezolano. Dato que fue ocultado en el informe. Igualmente se menciona la terrible persecución ideológica y la censura a los medios de comunicación opositores, el cierre de periódicos, radios, medios de comunicación. Pero no se dice ni una palabra de las 32 nuevas licencias de radio a emisoras privadas. Tampoco se menciona que la televisión por cable, opción mayoritaria entre los venezolanos, está en manos de la empresa privada. Se oculta que la prensa escrita privada, ronda el 75% y que las radios públicas no superan el 30% del conjunto nacional. ¿A quién querrá engañar esta señora? Por otro lado, la alta comisionada desestimó las informaciones obtenida a petición propia sobre la situación de los derechos humanos a ministerios, organismos oficiales e instituciones públicas. Mintió al señalar que solo existe un centro penitenciario de mujeres, cuando en realidad en Venezuela están funcionando 17 en todo el país. Lo siento pero es que no puedo seguir más con esta mascarada neoliberal, hecha por una neoliberal de pro, que se convierte prácticamente en una inquisición, ¿y quieren que les diga una maldad? Visto lo visto, yo no me creo que haya realizado 558 entrevistas, y como tengo todo el derecho del mundo a creerme lo que a mí me dé la gana, y creer a quien me merezca credibilidad. Pues eso. A otro perro con ese hueso, señora Bachelet. Esto es todo amigos. Bueno, del programa político con el mazo dando, el informe del informe. Yo soy una optimista crónica, digamos, y creo que uno siempre tiene que apostar a que las cosas puedan salir mejor. A buscar las soluciones, a buscar los acuerdos fundamentales. Las causas de esta crisis económica, la cual se ha exacerbado dramáticamente desde el año 2013, son diversas. Y he hablado con el Estado sobre la necesidad de resolverlas urgentemente con el apoyo de las agencias de Naciones Unidas, que recientemente han podido reforzar su presencia en Venezuela. Me preocupa que las sanciones impuestas este año sobre las exportaciones del petróleo y el comercio de oro están exacerbando y agravando la preexistente crisis económica. He apelado a todos los líderes políticos a que participen constructivamente con el diálogo facilitado por Noruega y con cualquier otro intento o esfuerzo para enfrentar la actual situación política en Venezuela. Los informes sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, mandatados por el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, que se presentará el 5 de julio de 2019, contendrá mucha más información basada en evidencias, así como análisis objetivo relativo a todos los aspectos de derechos humanos que acabo de destacar y otros que por el tiempo no hemos alcanzado a incluir. Nuestro informe documenta ataques contra opositores políticos y activistas de derechos humanos que van desde amenazas y campañas difamatorias hasta detenciones arbitrarias, torturas y conductas lesivas. En el mundo dicen que si no tenemos miedo de una guerra civil. Y es importante que lo escuche el mundo. Guerra civil, yo estoy de acuerdo. El impendiente mata a esta vista, Estado. Guerra civil, yo estoy de acuerdo. El impendiente mata a esta vista, Estado. Los colectivos, a esos colectivos, a todos hay que matarlos, matarlos. A esos colectivos, a todos hay que matarlos, matarlos. Ese es el número uno de nosotros, mata a todos esos malditos. Con 10 mil dólares ponemos un buen contrato de la vida en Caracas. Listo, si vos ha reunido en los dos coches, 50, 60, un solo con eso se lo van a faltar. Lo está rapidito, hermano. Violencia sexual, asesinatos y desapariciones forzosas. Se ha abusado de la fuerza de manera repetitiva contra manifestantes. Mi oficina también ha documentado el uso excesivo de la fuerza en operativos de seguridad por parte de las fuerzas especiales que han desembocado en múltiples muertes, sobre todo de hombres jóvenes. A esos colectivos, a todos hay que matarlos. A esos colectivos, a todos, hay que matarlos. Nuestro informe documenta ataques contra opositores políticos y activistas de derechos humanos. Los muñecos que hay que neutralizar están identificados. A los que hay que asustarlos, están identificados. ¿Entiendes? Que van desde amenazas y campañas difamatorias. A esos colectivos, a todos, hay que matarlos. Matarlos. Violencia sexual, asesinatos y desapariciones forzosas. No toleraré el vandalismo, ni los destrozos, ni la intimidación a las personas. La democracia la ganamos con la cara descubierta. No solo la libertad de prensa se ponía en jaque en democracia, la libertad de expresión era vapuleada por la policía, acusando irracionalmente a la fuerza. No estuvo a la altura. Nuestro informe documenta ataques contra opositores políticos y activistas de derechos humanos. No toleraré el vandalismo, ni los destrozos, ni la intimidación a las personas. En el marco del censo poblacional de este 19 de abril, impuesto por el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, decenas de carabineros ingresaron a diversos territorios mapuches. Lo hicieron con violencia, lo que ha finalizado con la detención de varios ciudadanos indignas. Hasta aquí nuestro informe. Venezolana de Televisión, Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional Constituyente, rechaza informe de Bachelet por carecer de pruebas y testimonios. Caracas, 15 de julio de 2019. VTV, Venezolana de Televisión. Y aquí, en nuestro set característico, si no estoy de pie, es que tenemos una invitada. O puede ser un invitado, pero me encanta presentarles a la doctora Gladys Requena, que es nuestra invitada de hoy. Nacida en el bellísimo estado Sucre, al extremo oriente de la República Bolivariana de Venezuela, muy cercano a nuestra Guayana Ezequiva. Constituyente de nuestra Asamblea Nacional. Constituyente y en su segunda vicepresidenta. Miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSV. Abogada de profesión, graduada en la Universidad Central de Venezuela. También graduada en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Doctora Requena, una pregunta. ¿Qué puede usted comentarnos en relación al informe de la denominada Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU? Yo fui muchos años corresponsal en la ONU, pero nunca había visto una cosa igual. Bueno, buenas noches, Walter. Gracias por la invitación y comentarte a esta pregunta que me estás haciendo, que es un informe descarado que demuestra un contubernio de la señora Bachelet con el plan de agresión imperial contra Venezuela. Vino a cerrar un ciclo de agresiones anteriores, un ciclo de pretensiones de aplicación de la Carta Interamericana, cuando éramos parte de la Organización de Estados Americanos, una amenaza permanente, de declarar a Venezuela un Estado forajido, ya donde no existen instituciones, donde no hay estabilidad política, estabilidad social, de declarar a Venezuela un narcoestado, es otro de los argumentos que han venido manejando quienes agreden el proyecto bolivariano, sueño de Hugo Chávez. Y de paso distraen la atención de los grandes fabricantes de drogas que los tenemos al lado. Exactamente. Aliado estratégico de los grandes consumidores de drogas que son los brindos. Archiconocido, es una verdad más grande que un templo, lo que significa primero el trabajo de Venezuela para combatir el narcotráfico. Y ha habido informes condenatorios a Venezuela por no combatir al narcotráfico. Es una cosa impresionante, declarar que en Venezuela existe una dictadura. Es otra manera de declarar al presidente Nicolás Maduro que es un dictador. Lleno de mentiras ese informe, lleno de distorsiones de la realidad. Son muchas ya las opiniones que hay en torno al informe. En tu primera parte pudiste mostrar toda una panorámica que le dan contenido y le dan argumentos al pueblo venezolano para comprender el plan que hay detrás de este informe de la señora Bachelet. Que vino aquí por invitación del presidente Nicolás Maduro. Ella no vino aquí motus propios. Yo vino porque el jefe de estado de Venezuela, legítimo presidente constitucional de todos los venezolanos y de todas las venezolanas, la invitó para que viniese a constatar el estado de los derechos humanos en Venezuela. Por supuesto con el firme propósito de que comprobara, de que demostrara con cifras, con hechos, con verdades, escuchando a todas las partes, se generó todo un panorama de condiciones para que ella escuchara a todos los actores de la vida política, de la vida económica, de la vida social. Recuerda que estos informes, ellos los ciñen a los derechos políticos, a los derechos sociales. Muchas veces nosotros tenemos un panorama mayor en esta constitución en materia de derechos humanos. Nosotros tenemos aquí que desde el artículo 19 en esta constitución hasta el artículo 130, está consagrado todo un título 3 de los derechos humanos, garantía y de los deberes de los venezolanos y venezolanas. Es una constitución vanguardia en el mundo. Nadie puede negar el compromiso declarado, el compromiso escrito, consagrado en la constitución, en el plan de la patria, en legislación, en el plan nacional de derechos humanos. Este es un país que tiene un plan nacional de derechos humanos que estará vigente hasta este año 2019 y luego iremos a un segundo plan de derechos humanos. Hay una cosa que a mí me impresiona. Nunca vi, y le he dado la vuelta al mundo dos veces, un país que haya expuesto tantos ejemplares de la constitución en manos de todo el pueblo. Exactamente. En manos de todo el pueblo y un pueblo que maneja el texto constitucional a plenitud producto de una pedagogía política que ha implementado la revolución bolivariana en estos 20 años de revolución. En esta constitución están declarados un capítulo de este título 3 de los derechos de los pueblos indígenas. Es también una constitución, un modelo en el mundo que después sirvió de modelo para otras constituciones. Acuérdate que la constituyente del 99 fue una fuente de inspiración para constituciones como la de Ecuador, constituciones como la de Bolivia, que surgieron posterior a nuestra constitución de 1999. Entonces el compromiso de los derechos de Venezuela, del gobierno de Venezuela y del Estado venezolano con los derechos humanos es inequívoco. O sea, no admite prueba en contrario. Que tenemos dificultades, por supuesto que tenemos. Un informe que ocultó deliberadamente las razones de los sufrimientos que hoy tiene nuestro pueblo. Porque no podemos negar que hay sufrimiento, que hay dolores, que hay heridas de una guerra que ha implementado el imperialismo norteamericano, el Departamento de Estado y otros intentos de gobiernos europeos por desprestigiar el proyecto bolivariano porque todos conocemos que también es una verdad más grande que un templo de los intereses económicos que tienen producto de que este es un territorio bendito, pleno de riquezas naturales para ser compartidos con la humanidad toda porque esos son los sueños de patria por los cuales Hugo Chávez nos trajo aquí. Entonces este informe oculta deliberadamente todo lo que son las causas del efecto de lo que está ocurriendo en Venezuela. Pero además oculta todos los esfuerzos del gobierno bolivariano en estos años donde se ha ido desatando esta guerra que comenzó con una baja intensidad, una mediana intensidad, una alta intensidad. Hemos tenido golpes de Estado, hemos tenido paros petroleros. Es inequívoco también que el Departamento de Estado de los Estados Unidos quiere borrar del mapa el proyecto que se está dando al pueblo de Venezuela en 23 elecciones donde ha resultado victoriosa. Es decir, nuestro derecho a la autodeterminación, nuestro derecho a la no injerencia en nuestros asuntos, y nuestro derecho a darnos el proyecto de vida que nosotros nos hemos planteado y que hemos conquistado por el camino electoral. Ocultó este informe el intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. Valga la redundancia porque magnicidio es contra el presidente. Pero además el intento de homicidios con altos dirigentes de la revolución, con la dirección política de la revolución bolivariana incluida, la primera combatiente de este país, la compañera Silvia Flores. Ocultó los hechos del golpe de Estado del 30 de abril. Ocultó las guarimbas y toda la inestabilidad que dio origen a la convocatoria por parte del presidente Nicolás Maduro a una asamblea nacional constituyente para ganar la paz. Y que incluso aquí tengo yo lo que es un decreto constituyente que nosotros acabamos de aprobar el 2 de junio para darle continuidad al trabajo de la Comisión de la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública. Para que hasta el año 2020 pueda continuar cumpliendo con su tarea que está establecida para investigar todos los hechos, incluidos los de terrorismo de Estado, desde antes de 1998 cesaron y luego en 1999 se abrió todo un proceso para que se investigaran todos esos hechos, ¿verdad? Entonces, cuando tú empiezas a mirar este camino, que es la ruta constituyente, ese es otro de los esfuerzos que ha hecho el presidente Nicolás Maduro para ganar la paz. Es el compromiso del presidente Nicolás Maduro con la paz como jefe de gobierno, como jefe de Estado y como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Así que te reitero que es un informe complaciente, articulado con los intereses imperiales en nuestro territorio y en nuestro continente. Walter, es un informe que busca servirle la mesa para buscar declaraciones de intervención, intervención militar, todo lo que ha significado lo que Trump, desde allá, que nos vienen amenazando, incluido el otro presidente de los Estados Unidos, el señor Barack Obama, cuando aquel decreto contra... donde señalaba que Venezuela era una amenaza contra la seguridad del pueblo de los Estados Unidos. Tremendo tío Sanz. Entonces, bueno, vas viendo y si analizamos la historia de todos los presidentes y lo que han sido sus acciones en todo este país, incluso antes, después de que se descubrió el petróleo, bueno, nosotros podemos ver que estamos como predestinados a ser perseguidos por el imperio norteamericano. Pero también nosotros hemos decidido ser libres y nosotros nos hemos dado un proyecto de vida. Y ese proyecto de vida lo defiende este pueblo de Venezuela en la calle todos los días, demostrándole al mundo que este pueblo está consustanciado y está decidido a acompañar al presidente Nicolás Maduro en el desarrollo del legado de Hugo Chávez. Porque esos sueños comenzaron allá, cuando aquel por ahora... Mucho, mucho son los antecedentes de los gobiernos anteriores. Lo que se quiere es precisamente construir un gobierno títeres que permita que estos gobiernos lo que hicieron, restaurar la vieja república, restaurar los viejos gobiernos que les sirvieron la mesa del regalo de nuestros recursos naturales a los Estados Unidos y que fueron genuflexos ante todos los llamados que hicieran los presidentes de los Estados Unidos. Aquí tenemos nosotros un presidente patriota, un presidente con conciencia de clase, con conciencia de patria, con conciencia de ser un trabajador, es un presidente obrero, que sigue siendo un trabajador. Yo recuerdo siempre a Eva Perón, Nicolás, en el decir de Eva Perón, nunca ha permitido que le arranquen el alma que trajo de la calle. Eso que él trajo, ese contacto con su territorio, ese contacto con su clase, ese contacto con su condición de hombre de pueblo, Nicolás Maduro no se lo va a dejar arrancar y lo ha demostrado en estos años y se lo ha ganado a través de una reelección que el pueblo de Venezuela ratificándolo como presidente para otro periodo constitucional. Entonces, de lo que se trata, Walter, es en desarrollo una agenda de agresión. Ocultó también el informe, rápidamente, porque sé que ya los tiempos aquí son inclementes, pero ocultó todo lo que es el abanico de agresiones imperiales contra Venezuela. Todo ese sistema de guerra que se instaló aquí, guerra económica, guerra financiera, guerra comercial, guerra psicológica, la guerra mediática, todas las manifestaciones de la guerra. Y ocultó lo más doloroso, es que no haya visto, a pesar de que se entrevistó con todos los poderes públicos, se entrevistó con las víctimas de la Guarimba, se entrevistó con movimientos sociales, se entrevistó con ellos, reconociendo al señor Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional en desacato, por supuesto, porque no se está entrevistando con él como presidente, reconoció al presidente. Esa es una de las bondades que yo le vería a su llegada aquí, que es haber reconocido que aquí hay un presidente que se llama Nicolás Maduro Moro y que hay un presidente usurpador, aunque no lo haya dicho, autoproclamado. Nada de eso dice este informe. Yo quiero finalmente decir en nombre de las mujeres venezolanas la cantidad de inmundicia que trae este informe contra las mujeres. Quiso darle una perspectiva de género al informe. Ella no merece ser una vocera de una alta comisionaduría de derechos humanos en la Organización de Naciones Unidas, porque ella contraviene todo. Además, no es testimonio de haber respetado los derechos humanos cuando fue presidenta de gobierno. No es testimonio porque además gobernó con una constitución que hizo un dictador que no tuvo la capacidad de modificarla, Walter, pueblo de Venezuela. Nosotros por ahí podemos mirar el calibre de esta señora, una desvergonzada que viene aquí manipulada por el imperio. Bueno, lo que debe estar expresando es pasar la factura que significó su venida para Venezuela y cobrar lo que significó aportar datos para que se desarrolle aquí una invasión contra nuestro país. Pero bueno, ahí estamos como pueblo avanzando, conscientes de esta agresión. Ese informe es una agresión más contra Venezuela y por supuesto dispuestos a seguir luchando por nuestra independencia, por nuestra soberanía y a no permitir que haya una endija por donde entre aquí la bota imperial a someter al pueblo de Venezuela. Y agradecerle al presidente Nicolás Maduro todo su empeño en garantizarle los derechos humanos al pueblo de Venezuela a pesar de las dificultades económicas, las dificultades políticas. Ahí está un hombre después que se levanta sobre esas dificultades, sabe empinarse y sabe convidar a su pueblo al combate permanente. Y así sea. Esto es un ejemplo de lo que es la mujer en la República Bolivariana de Venezuela. La disrequena es lo que representa aquellas mujeres que también ayudaban a disparar cañones si era necesario. Sí es. Y que estuvieron en todos los frentes porque hay muchos frentes modernos paralelos o alternativos a la crisis real. Y los medios de comunicación son uno de los más fundamentales. Así es. Y estamos en ese frente de batalla. Las mujeres puede contar el presidente Nicolás que no nos emilanamos con ese informe. Al contrario, nos da fuerza para seguir luchando y seguir venciendo. Y así sea. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal decano de la información internacional vía satélite, porque lo estamos haciendo desde que estábamos en el Cerro Marín, la charnica con TVN5, donde comenzamos esta labor. Termina aquí otro dossier. Programa en todo el hemisferio occidental de mayor presencia y de mayor longitud en el tiempo de la información internacional vía satélite y de vez en cuando algún frente de guerra. Les habló Walter Martínez, su productor y conductor, y quiero agradecer especialmente a la doctora Alida Sanoja Maneiro por haber planteado esta entrevista que ha sido contundente pese a la brevedad con que nos hemos obligado. Está usted cordialmente invitada a volver. Y ponga usted de las cámaras, señor director. Gracias.